Estamos de regreso en este Gobierno de la Mañana Z101 y continúa con su comentario Felipe Romero Sánchez. Yo voy a referirme al discurso del presidente Luis Abinader. En primer lugar, creo que el presidente Luis Abinader, como dice mi compañero Anish Aedes, tomó una decisión de carácter político. Toda la propuesta filtrada o no filtrada proveniente de estamentos públicos y de estamentos del Estado y de los economistas vinculados al Gobierno apuntaban a una reforma fiscal de impuestos regresivos. Toda la propuesta que se hicieron y la que se filtraron apuntaban a una reforma que afectaba directamente a la clase media y privilegiaba, obviamente, a los que más tienen. Y era una propuesta, obviamente, que no afectaba al sector empresarial. Y una situación de esa naturaleza, obviamente, que al afectar a la clase media, que fue la que sustentó en términos sociales este Gobierno y que le dio un apoyo extraordinario en las elecciones pasadas, obviamente, de que el presidente no iba a afectar ese segmento ni se iba a divorciar en una situación como la que está viviendo el país de ese segmento de la población que es la clase media. Ahora bien, el presidente ha motivado su decisión y cuando el presidente motiva su decisión, él establece, y voy a guardar este discurso, porque este discurso es un discurso emblemático para los políticos, sobre todo, y para los que aspiran a ser presidente. El presidente ha dicho que él no va a aumentar los impuestos a este pueblo. Y, obviamente, hace un referente hacia atrás y dice que el gobierno pasado fue el que aumentó los impuestos. Y que el gobierno pasado fue que él aumentó los impuestos al café, al chocolate, a todo eso, y él lo enumera. Y, obviamente, que es cierto, porque cuando se trata de tú gobernar un país, hay decisiones que tú tienes que tomarla, tomarla con mucha prudencia, pero hay que tomarla, porque para eso es que son los gobernantes. Y el país, en ese momento, necesitaba resolver un tema de un déficit fiscal que estaba por encima de un 7,2%. Usted o gobierna o gobierna, y esa reforma fiscal fue lo que permitió, obviamente, el crecimiento económico sostenido en la República Dominicana en los últimos ocho años. El presidente ha dado su explicación, el presidente ha dicho que solamente con la reducción del gasto se han ahorrado unos 250 mil millones de pesos. Eso representa cerca de un 5% del PIB. Y, obviamente, es que si la reforma a lo que buscaban eran 156 mil millones de pesos, y usted puede ahorrarse 250 mil millones de pesos, pues no hay por qué colocar reforma. Y eso es importante. Y ojalá sigamos ahorrándonos dinero, y aumentar la calidad del gasto, y reducir el nivel de evasión fiscal. Porque aquí hay gente que cobra los impuestos y se los roban, y no lo pagan. Sobre todo el sector empresarial y el sector comercial. Y ya lo decía aquí Andy Dauage. Ahora bien, hay cosas que a mí no me cuadran. Y me gustaría, eso sí, que me lo explicaran. Porque, como decía Conde, en su comentario inicial de análisis del discurso, el presidente parece que se ha manejado con mucho nivel de inteligencia, de tirar una serie de cosas, que la gente lo debata, y después entonces él toma la decisión y se monta en la ola, en la ola, oíganse bien, en la ola popular, en la ola popular. Y toca la guitarra o toca la música que le gusta el pueblo. Eso puede ser bueno un día, puede ser bueno dos días, y puede ser bueno incluso hasta toda la vida. Pero hay momentos en que usted va a tener que tomar decisiones. Y cuando usted agarre y le dice a este país que ya usted no va a aumentar ningún impuesto, yo estoy feliz de la vida porque yo sé que ya yo no voy a tener incremento de impuestos por lo menos en los próximos tres años, o mientras usted sea presidente de la República. Y mientras usted sea presidente de la República, presidente, este país no va a tener ya, por suerte, incremento de impuestos. Pero a mí me gustaría que me digan cómo es que se va a resolver el tema del déficit del presupuesto que está pautado para el año que viene, de un déficit de un 3% del PIB. ¿Se va a cubrir con deuda? ¿Con préstamo? ¿Vamos a reducir los gastos? ¿Cuáles son los gastos que se van a incrementar cuando aquí se haya determinado ya que el gasto de nómina fija tenemos menos empleados y una nómina en términos cuantitativos mucho más albutada de recursos? O sea, nosotros tenemos hoy menos empleados en el Estado que lo que teníamos antes del 16 de agosto. Pero tenemos una nómina mucho más cargada en términos de recursos que lo que teníamos antes del 16 de agosto. Y esa es la realidad que tenemos. Entonces, me gustaría saber cómo es que se van, cuáles son las cosas. Y otro elemento, la no ejecución de un presupuesto nos representa ahorro. Nosotros estamos hoy en el último trimestre de este año y el presupuesto apenas se ha ejecutado en un 60%. Y creo que solamente cinco instituciones del Estado Dominicano han ejecutado en un 100% el presupuesto. ¿Representa ahorro o improvisación el hecho de que una institución establezca un presupuesto de ejecución de obra y de proyecto y que no haya tenido la capacidad de ejecutar ese presupuesto? ¿Es un ahorro o es una falta de planificación? Yo pregunto. Porque si yo hago un presupuesto como ministro, se supone que ese presupuesto tiene una serie de programas que representan procesos de desarrollo público en función de programas y de política pública y que si yo ejecuto ese presupuesto, en función de eso la política pública es efectiva. Ahora, si yo hago un presupuesto y ese presupuesto como ministro no tengo capacidad para ejecutarlo, entonces implica que yo estoy improvisando y que no tengo la menor idea de lo que representa ese ministerio. Y lo voy a poner un ejemplo sencillo. El año pasado se hizo un presupuesto, se estimó un déficit de 7,2%. Se hizo una redefinición, una rectificación del déficit cuando llegó el nuevo gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader y esa rectificación se estableció que el déficit fiscal era de 9,2%. Y que había que buscar entonces un préstamo para cubrir ese déficit. Y acudimos al préstamo y no fuimos al préstamo. Pues resulta entonces después que vemos un informe que dice bueno, que el gobierno se ahorró del presupuesto pasado 350 millones de dólares porque el déficit se redujo a un 7%. ¿Y cómo que se ahorró eso? Si usted buscó ese dinero prestado porque supuestamente usted tenía un déficit. Y yo recuerdo que un tema como ese tuvo problema Dilma Rousseff en Brasil. Entonces lo que yo digo es la transparencia abarca todo. Porque la transparencia no solamente es el manejo pulcro de los recursos, lo abarca todo. Yo no puedo hacer una proyección de un déficit por encima de las expectativas que tengo para justificar un préstamo en los mercados internacionales, endeudar el país y no ejecutar ese préstamo. Que fue lo que ocurrió el año pasado. Y fue lo que ocurrió el año pasado. Tenemos en este año que vamos a terminar, señores, con un superávit del presupuesto. Y vamos a terminar con un superávit del presupuesto porque al día de hoy tenemos más del 60% de las instituciones cerca del 80% de las instituciones no han ejecutado el 60% de su presupuesto. Y obviamente que eso se va a traducir en una reducción del déficit. Entonces tenemos también una matemática en la economía de mercado que tenemos un crecimiento económico de un 12,5% con una reducción del déficit en un estado prácticamente paralizado. Y usted pregunta, pero sale a la calle y la gente le dice que está todo más caro. Pero tenemos un nivel de inflación que es lo que está provocando también un incremento de las recaudaciones. Porque el nivel inflacionario provoca también aumento de las recaudaciones como resultado del incremento de los productos. Y si usted tenía un producto que de repente a hoy le cuesta 100 pesos y mañana le cuesta 110, obviamente que el nivel de recaudaciones también va a aumentar en un 10% en el producto que se recauda. Y hay un crecimiento vegetativo de la economía que también se incrementa y probablemente tengamos una tasa de ingreso superior a los estipulados en función del nivel inflacionario por un lado y del crecimiento vegetativo de la economía por otro. En otro orden y a propósito de esto que no quiero ni siquiera calificarlo, yo quiero que me digan a mí cómo es posible que tú puedes establecer una reducción de un gasto por encima de un 100%. Y un error estadístico. No, eso no fue ningún error. Eso no fue ningún error. Bueno, lo era desde el punto de vista estadístico. No, ni siquiera... No, 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 no. Porque eso ni siquiera fue un error porque el presidente es economista. El problema es que el presidente le estaba hablando tenía dos discursos. Un discurso político donde él quería demostrar un nivel de eficiencia tan alto, tan alto, tan alto que él logró la reducción del gasto de 255%. Una reducción del gasto de 255%. Porque él le estaba hablando al pueblo llano, a la población. Yo soy un hombre eficiente. Yo no te voy a aumentar los impuestos. Con los pocos recursos que tenemos yo he logrado reducir el gasto en un 255%. He logrado reducir la dieta en un 143%. Los viáticos en un 2.136%. Reducirlo. Yo, yo, esa, esa, esa aritmética y tú me vas a decir a mí... Andan pasando hambre los funcionarios. No, porque el tema no es que no hay una reducción. El problema, el problema es que si tú tienes 100 pesos y esos 100 pesos ya tú dejas de reducir, de gastar 50. Bueno, el gasto es un 50%. Pero no queremos decir que hubo una reducción de un 50% ni de un 30%. Queremos decir que hay una reducción de un 2.000, de un 3.000% para que la población que está afuera entienda primero que hay un alto nivel de eficiencia del gobierno. Que hay un gobierno que maneja los recursos con todo el nivel de transparencia por un lado y que por otro lado no te voy a aumentar los impuestos porque quienes te aumentaron los impuestos fueron la gente que gobernaban en el pasado. Y yo soy un hombre eficiente y este es un gobierno transparente. Y ese fue el mensaje que el presidente quiso enviar a la población. Quiso enviarlo. No sé si lo logró o no lo logró porque hay cosas a veces que caen en los extremos y cuando usted dice que usted está reduciendo un gasto de un 255% en matemática básica elemental todo el mundo sabe que de repente hasta un niño de cuarto de la primaria cuando establecen los niveles de porcentaje saben que la base es sobre 100. Y si es un incremento un aumento es un aumento sobre 100 y si es una disminución está por debajo de 100 cuando se habla de reducción. Y cualquier computadora de estos y estos celulares saben cómo calcularlo por ciento o cuando veamos los gastos los gastos y esos gastos transparentes en el verdadero nivel de porcentaje entonces dice hoy quién está diciendo la verdad. Y como decía Cone a veces no se puede jugar tanto con la inteligencia del pueblo porque eso te puede dar resultado un día, dos días pero no te va a dar resultado toda la vida. ¡Gracias!